En la selección argentina se viene a jugar y a tener ganas de ponerse esta camiseta. Todos iniciamos la Copa América con la ilusión de ganar. Mirando para arriba, pensando en tu familia, en tus amigos. Ahí estábamos representando a todos los argentinos. Me hablás de la Argentina, viste, la representación, y ya me transpiran las manos a mí. Imaginate lo que era llevar esa cinta ahí en el brazo. Nada menos que el capitán de la selección argentina, que había sido Pasarela, que había sido Maradona. Para la vida, el fútbol me enseñó a estar siempre con la guardia alta, de estar siempre atento. De estar viendo qué le está pasando al que está al lado mío. Me enseñó todo lo que soy. Gracias.